También en información policial, personal de Carabineros detuvo a un ex pastor evangélico imputado de cometer presuntos abusos sexuales contra una menor de 16 años de edad y que tenía además discapacidad mental en un inmueble ubicado en la rinconada de Maipú. Como Humberto Huichalaquén Andrade de 77 años, fue identificado el pastor evangélico que durante la noche de este jueves fue detenido por Carabineros luego que se presentara una denuncia de abuso sexual en su contra. La víctima, una menor de 16 años de edad, habría sufrido una serie de tocaciones indebidas que gatillaron este caso. La víctima sufre una leve discapacidad mental, además de una ceguera total. La abuela se constituye en el domicilio, se percata la situación, da aviso a Carabineros, el sujeto huye del lugar y se comienzan las diligencias con la finalidad de ubicarlo, lo que se concretó finalmente alrededor de la una de la madrugada. El relato básicamente consiste en tocaciones y otros hechos que en este momento no se pueden informar toda vez que la condición, la condición finalmente, si es más grave o no el hecho, lo determina el certificado del servicio médico legal. Rápidamente oficiales de Carabineros procedieron a seguir el paradero del religioso, pero este se entregó voluntariamente a Carabineros. A su vez, la menor prestó declaración y se descartó por medio de una serie de exámenes que haya asistido violación. Y me dice que me devuelva, lloraba y cuando llegué aquí ya estaba embarrada, ya había abusado de ella, ya estaba yendo a la casa de una vecina, así que fue terrible. ¿Usted quiere justicia? Por supuesto, porque si yo llego a verlo aquí, no sé lo que voy a hacer. Soy una persona bien decidida y yo sé que no va a quedar así. No va a hacer justicia de una manera o de otra. Durante la tarde de este viernes el hombre fue formalizado por el Ministerio Público. Humberto quedó en libertad, pero con prohibición de acercarse a la víctima, reclusión nocturna parcial y arraigo nacional. Eso es una mentira de la violación, porque cuando alguien viola a alguien, esa persona es que se le rompen la ropa o le pegan en la cara o en el cuerpo, a esa persona se la van a ver ahora o el gobierno de hoy no tiene nada. La pena de abuso sexual agravado, dado que el imputado también es parte de la investigación, sería un pastor evangélico, parte en los cuatro años, a los cinco años de privación de libertad. ¿Conforme con las medidas cautelares? Por lo menos en esta etapa sí, sin perjuicio de que se solicitó la prisión preventiva. Creemos adecuada, toda vez que por un lado se protege a la víctima, se decretó la prohibición de acercamiento a esta y otras medidas para asegurar la comparecencia. La menor, en tanto, se encuentra bajo el cuidado de su familia y la justicia estableció 120 días de investigación. Debería tener algo, dañó la situación? ¿Si loitzaste por un lado o no,